45 minutos de las 11 de la mañana y ahora sí vamos a empezar a distender, a empezar y terminamos en este bloque porque después ya tenemos que volver a la información que no es tan distendida. No, la verdad que no. Jueves de cine, de Netflix, de los Versus, que ¿cómo van, Candelita? ¿Bien? Sí, van bastante parejitos porque hay empate técnico, ¿viste? Cuando vas en una red una cosa y en otra otra. Bueno, vamos a incorporarlo a la mesa a nuestro queridísimo Maxi Curcio. Buen día, Maxi querido. Buenas chicas, ¿cómo va eso? ¿Todo bien, vos? Buen día, buen día. Todo bien, acá andamos. Día frío. Frío, frío, sí. Día frío en la ciudad, solcito pero muy fresco. Muy fresco, bueno. Ves que nos quejamos todos de esto. Sí, sí, bueno. ¿Cómo andás, Candelita? Hay team invierno, yo te lo firmo. Hay team invierno, bueno, además yo lo lidero. Así que imaginate. ¿Son del invierno ustedes? No, yo no. Yo, después acá, todos es verano. Mariano solamente. ¿Problema de identidad? Ah, quedaste. Sí, sí. Quedaste sola, Mariano. Sí, sí, un problema me hago. Está terrible el clima. No te das una idea del problema que me hago. Sí, por supuesto, siempre la salvedad del frío, para los que peor la pasan, no, horrible. Pero, si me tienen que preguntar, yo prefiero el frío. Bueno, frío hace en Snowpiercer. Ya vamos a comentar. Una de esas series bajo cero. ¿Cómo van los cómputos, Candel? Bueno, en Twitter va ganando Snowpiercer 60% y Maniac 40%. Pero en Instagram va ganando Maniac 62% y Snowpiercer 38%. Mirá vos. Claro, por eso vos decís en el empate técnico. En el empate técnico. En la red gana una y en la otra. Nosotras, la verdad que... Intercambian liderazgo. Chino básico las dos series para nosotras. Sí. Bueno, pero las elegí, como te decía ayer, porque no habíamos abordado... No, ciencia ficción nunca. Ciencia ficción nunca. Estos mundos distópicos de la ciencia ficción. Bueno, pasamos a comentar, si les parece. Dale, avanti. Vamos a comenzar por Snowpiercer, que quizás sea la más conocida de ambas, que tuvo una versión cinematográfica, que ahora vamos también a repasar, para quienes recuerden. Snowpiercer, que fue estrenada el año pasado y consta de dos temporadas, nos lleva a una situación en un futuro, como decía, bastante distópico, en donde a lo largo de los últimos años vemos al planeta Tierra convertido en un desierto congelado. Bueno, de los rastros de aquello que alguna vez conocimos como humanidad, en un mundo medianamente feliz y confortable, bueno, nos quedan este grupo de habitantes en un tren de gigantescas proporciones, que viene a simular, digamos, una especie de arca de Noé, ¿no?, en tiempos de la nueva confinación. Bueno, imagínense todos allí, y este tren que se va desplazando, ¿no?, y otorga vida, vamos a decir, a uno de los vehículos cinematográficos por excelencia, ¿no?, el tren. ¿Cuántas historias ha sido anfitrión el tren? Bueno, desde que el cine es cine, ¿no?, con la famosa llegada al tren de los hermanos Lumière, hasta, bueno, Asalto y Robo al Tren, grandes, grandes películas, este, que, bueno, en este caso es un personaje más de la serie, claramente, a lo largo de un total de diez capítulos que tiene la primera temporada, en donde lo interesante que presenta Snowpiercer es que mixtura las clases sociales, los intereses políticos de los personajes a bordo, y, bueno, brinda un inesperado refugio a este grupo de personas que buscan salvarse, ¿sí?, de la extinción. Quiero decir que la serie está basada en una novela gráfica homónima francesa, y que, como comenté hace un momentito, fue llevada al cine ya. Por eso quizás este título les resulte sumamente familiar por el aclamado director Bong Yong-ho, el director de Parásitos. Claro. Recordarán. En dos mil trece, ¿sí?, ya pasaron ocho años de esta película de ciencia ficción, que recomiendo, este, fervientemente, es una gran película, con roles protagónicos, bueno, de actores muy conocidos en su momento, Ed Harris, John Hart, Tilda Swinton, que hablamos de ella la semana pasada con la película de Almodóvar. Bueno, esta adaptación conserva originalidad, interés, misterio, en este viaje distópico. Es una sátira también, ¿sí?, atentos, hay atentas, es una sátira acerca del orden social, jerárquico, ¿no?, este, y también un aire policial, ¿no?, pensando en películas que transcurren en trenes, el asesinato en el Orient Express, la película sobre la novela de Agatha Christie, ¿no? Bueno, la verdad, otorga entretenimiento bastante interesante a lo que ofrecía la película. Quizás no tenga el desarrollo y la parafernalia visual de la obra que llevó al cine Bon Yon-Hoo, pero es una meritoria adaptación, les diría, chicas y audiencia, y no menos importante, disfrutar del talento y la belleza atemporal de Jennifer Connelly, ¿eh?, su protagonista grandísima actriz. Así que, bueno, ahí va mi recomendación en el primer versus, Snowpiercer, que se enfrenta a Maniac. Debo decir que pensé que Maniac no la había visto, y sí, es la de Emma Stone. La de Emma Stone. Sí, sí, la vida está muy buena. Es interesante. Tiene algunos valores también. Es un poquitito más anterior, es de 2018, es una miniserie. Son diez episodios de una hora de duración cada uno de ellos aproximadamente, que nos presenta a estos personajes protagonizados por Emma Stone y Jonah Hill, que son dos intérpretes de gran trayectoria cinematográfica, como sabrán, en la piel de dos desconocidos que vienen a participar en una suerte de ensayo farmacéutico con fines competitivos. ¿Qué ocurre? Existe un científico, que es el actor Justin Therrox, que viene a inventar unas píldoras que pueden, o bueno, ilusionan con curar enfermedades, superar rupturas sentimentales. Bueno, y los personajes protagonistas se someten a este experimento, ¿sí? Es una comedia negra psicológica donde, como imaginarán, los resultados del experimento no serán los previstos, un poco cumpliendo con esta premisa del mundo distópico y que sigue los designios de un guión que nos va llevando hacia el mundo emotivo interior que alberga a sus personajes sus padecimientos mentales, las dolencias emocionales que alteran sus vínculos afectivos. Este diría también, una sátira, puede pensarse como una sátira, y también su mensaje como una moraleja, ¿no? acerca de la interacción humana. El responsable de este producto se llama Kari Fukuyama, que es conocido director de la serie True Detective, también con grandísimo éxito hace algunos años, y guionista de la saga de terror It. Bueno, este realizador sabe adaptar con bastante personalidad y con bastante, te diría, estilismo visual esta búsqueda de entretenimiento que nos va llevando por caminos hasta, te diría, oníricos para graficar este ensayo científico que aborda, bueno, cuestiones tan, tan, ¿cómo te diré? Tan directamente ligadas al género de la ciencia ficción, como son las realidades múltiples, ¿no? Y también, ya te digo, con un costado bastante amargo en las existencias de los personajes que dan vida Emma Stone y Jonah Hill. Chicas, Maniac. Bueno, votá en la competencia. Sí, sí, ahí la voté, ahí la voté. Tiene mi voto. ¿Sí? ¿Le diste tu voto? Claro, sí la vio. Yo no. No me había acordado, pero sí, sí la vi. ¿Y te gustó? Sí, me gustó, me gustó bastante. Es interesante, es un poco rara en algunos momentos también, pero está buena. Sí, sí, es interesante lo que plantea, por eso te digo, son dos visiones de la ciencia ficción bastante contrapuestas, quizás Snowpiercer es un poco más comercial o convencional y el lado de Maniac me parece que aborda más el interés por la sátira y por la moraleja social, pero no dejan de tener aspectos interesantes para visibilizar a quienes, por supuesto, gusten de adentrarse en este género, que no tiene por qué ser para el paladar de todos. Obvio, 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 no, no, ciencia ficción, menos con lo que está pasando ahora, porque viste que muchas películas de ciencia ficción que estaban con los barbijos, que había virus, que había fin del mundo y ahora medio que estás viviendo una película de ciencia ficción, ni loca las veo, a ver si me están anticipando algo, mejor directamente lo ignoro. Sí, siempre nos están anticipando algo, bueno, los mundos distóquicos de Philip K. Dick, o el rasgo anticipatorio de genios de la ciencia ficción como Julio Verne, por ejemplo, o Ray Bradbury, es impresionante a veces la antena que tienen determinados autores, no sé, no puedo explicarlo demasiado de forma racional, pero en definitiva creo que están al tanto de algunas cositas que están pasando alrededor y la sensibilidad seguramente creativa logra traducirlo en estos mundos muchas veces con rasgos anticipatorios. A mí me pasó hace poco que me tocó cubrir el año pasado una estrena de una película que lo charlamos en el programa que compartía con los chicos en la mesa en Radio Única el año pasado y se había estrenado una película que ahora se me está escapando el nombre con Jasmine Stewart que había sido rodada meses antes de la pandemia y tenía un nivel de connotación brutal con lo que estaba ocurriendo, ¿no? Porque se basaba en la epidemia que había habido en Oriente, no sé si en Japón o en Corea hace unos años recordarán. Por supuesto muy poquito en comparación con lo que estamos viviendo ahora pero en ese momento cuando vimos esa película y el realizador contaba no podía creer que había filmado eso y escrito eso seis meses antes y era lo que estábamos viviendo ahora pero es lo que tiene justamente el género de la ciencia ficción, ¿no? Claramente. Total, total. Cuando la realidad supera la ficción. Sí, 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 sí. La última que vi de ciencia ficción es la última y una de las pocas te digo porque no me gusta para nada así que obviamente que es lo último que vería pero me convenció a mis hijos bueno, Stranger Things obviamente es un montón de ciencia ficción o sea, la vi pero me pareció muy interesante una que está en Netflix que es La Lluvia tiene como tres, cuatro temporadas sí, obviamente con el nombre ya te digo ciencia ficción bueno, lo que mata es la lluvia pero está buena está buena y tuvo bastante como La Niebla claro, muy parecida La Niebla de Stephen King el tema es cuando viste te pones sobre la mesa cuestiones en donde hacen realmente tangible el peligro ¿no? para el futuro de la humanidad películas como Blade Runner y tantas y tantas más sí La Guerra de los Mundos en fin bueno y tengo recomendación iba a decir cinematográfica pero en realidad a ver lo que traje hoy es un documental sí que es acerca de una gran figura de la música que es en formato episodico son dos episodios de una hora y media de duración lo pueden disfrutar a través de Netflix se acaba de estrenar hace poquitas semanas el documental biográfico enésimo documental biográfico sobre Elvis Presley no sé si aporta algo demasiado nuevo a lo que ya conocemos pero es interesante The Searcher The Searcher se llama dos capítulos dos capítulos de una hora y media de duración que van mediante material de archivo y entrevistas a personalidades famosas de la música o del espectáculo va conformando esta docuserie titulada The Searcher dirigida por Tom Simi que revela detalles sobre la vida las pasiones y las penas también de la leyenda musical Elvis Presley un personaje en continua búsqueda por eso el documental se llama The Searcher el buscador en continua búsqueda en continua evolución ya les digo chicas en tres horas de duración se nos presenta un viaje en el tiempo sobre la mirada de Elvis Presley de manera apasionada confesional íntima y vemos los primeros intentos de los padres del género del género rock como Bill Halley Fats Domino Chuck Berry bueno allí vemos como en ese género que estaban haciendo en los años 50 surge la figura de Presley que hoy nos parece quizás un poco lejana como perteneciente a una era más romántica en tiempos que vivimos ahora un poco más impersonales pero interesante hacer este viajecito en el tiempo irnos 60 años atrás porque en ese terreno cronológico se inscribe una figura fundamental el rock no sería lo que es hoy el rock no sería rock sin Elvis allá sus primeros éxitos sus primeras canciones que le van a proveer un ascenso meteórico al estrellato y que nos permite a través de la figura que traza el documental admirar el espíritu de una época más romántica insisto tenía esa esa magia ese carisma ese magnetismo el personaje de Elvis nativo de una ciudad bueno segregacionista en su momento como Memphis en la América Profunda y que se convirtió Elvis saliendo de allí de orígenes muy humildes en baluarte del movimiento musical la masiva fiebre del rock and roll que sacudió a la industria estadounidense y mundial después a comienzos de los años 50 y hacia hacia su bisagra en los años 60 y allí vemos esta huella trazada por Elvis que expande la moda desde un estilo drásticamente distinto a lo que era el rock en su momento fuertemente anclado en el blues ¿no? más si decimos que Elvis surgió de la ciudad de Memphis una ciudad bluesera bueno así es como se va trazando la figura del denominado rey del rock and roll ¿no? en su momento esta leyenda era de culto que se pudo sobreponer a orígenes tan humildes en su deseo de ser escuchado él quería ser escuchado y así es como se convirtió en un precursor ¿no? en un parteaguas del siglo XX que inclusive fue y tiro como dato de color porque el documental lo menciona los videos los videoclips los videos musicales que hoy conocemos bueno su concepción más primigenia fue un aporte de Elvis Presley nada menos que Atenti no solamente es el repertorio musical o sea conocemos la carrera de Elvis como ícono del rock pero la permanencia como una de las estrellas de espectáculo más grandes del siglo XX también abarca el mundo del cine ustedes saben que Elvis actuó bueno muchas películas este poseedor de suficiente calidad actoral como para encaminar una carrera cinematográfica decente que no no estuvo exenta de conflictos si este con su manager bueno eso va un poquitito el documental en ese sentido orientando que fue lo que propulsó la carrera cinematográfica del rey del rock en los años 50 y bueno que fue también lo que limitó de cierta manera su 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 prolongación en la meca de Hollywood pero algunas intervenciones interesantes en películas como Love Me Tender Loving You el rock de la cárcel clásico también videoclip musical El barrio contra mí tantas y tantas películas en los años 50 y 60 que tuvieron a Elvis apoderándose de la pantalla en cada número musical ¿sí? bueno este un hombre que amasó fortunas y que fijó los estereotipos que bueno limitaron un poquitito también su proliferación en la pantalla ¿sí? este cuando el personaje de Elvis bueno acabó por por comerse digamos de alguna manera a la figura un tipo adorado por la platea femenina y bueno explotando al máximo esta estirpe de de cantautor seductor de culto carismático que también su existencia y acá viene la parte penosa que contaba al comienzo no estuvo exenta de escándalos ¿sí? el precio de la fama que tuvo que pagar Elvis ¿no? que despertó bueno tan hondos dramas en su vida personal tristemente acotada a la edad de 42 años murió muy joven así que este es el trayecto que lleva a cabo el documental hasta el final de sus días en su mansión en Memphis así que bueno este mi recomendación que se den una vueltita por Netflix y puedan ver Elvis Presley The Searcher bien buenísimo bueno Maxi querido lo voy a ver me gusta siempre me intriga vi un montón de Elvis pero bueno te las vas olvidando mayo así que voy a chingar si vos no sos mucho de documentales no no vi películas pero bueno las biopic que me encantan la biopic si me gusta pero después del documental me mola tiene que ser uno muy ojo hubo algunos que me encantaron el de María Marta Carmel la del Carmel si ah si si la reconstrucción policial del crimen de María Marta de Sebelson ese deberíamos comentarlo alguna vez vi el de Nisman bueno hay algunos que están muy violas pero bueno me gustan más así de corte periodístico si lo veo quiero un corte periodístico que me aporte viste si no otra cosa pero claro no tiene corte periodístico tiene aporte claro ¿cuál? así que el Elvis ah si bueno pero para mi rama del periodismo no ¿me entendés? bueno por como pone en perspectiva la figura histórica pero entiendo que te referís a un hecho periodístico como fue el asesinato de María Marta si 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 hay buen material en ese sentido me parece que lo podemos utilizar chicas para un versus en alguna próxima emisión estaría interesante así que lo voy a lo voy a tener en cuenta además gente de nuestra generación la tuya y la mía si lo tenemos más fresco pero la de Candelita por ejemplo que no lo vivieron ni nada es como que es una oportunidad de ver un montón de cuestiones puestas ahí en un country lo que se dijo primero que era otra cosa la violencia de género que siempre estuvo por ahí dando vueltas si fue femicidio si no si yo lo había el caso lo conocía lógicamente no solamente por el emblema que significó en cuanto a homicidios en el país sino también porque bueno había visto varios ya videos del tema me interesan mucho los crímenes que fueron trascendentales en el país en general pero bueno el documental la verdad que está muy bueno muy bueno muy bueno hay mucha gente que ni lo registró porque viste que a veces no hacen mucha promoción en Netflix no te lo van recomendando así que el que no lo vio pídalo porque está muy bueno y ahora Suar que no es ni lerdo ni perezoso va a ser la serie va a ser la serie Laura Novoa va a ser de ella me parece una muy buena elección con el pelo cortito aparte está todo igual ahora tiene un aire sí y bueno Jorge Marrale va a ser de él muy buen elenco la planteó muy piola sí calculo que la veremos el año que viene pero ya están grabando sí supongo bueno mientras tanto pueden disfrutar la docuserie dirigida por Alejandro Hartman un gran director argentino que es el responsable por ejemplo del documental sobre Fabricio Berto Reset que pueden disfrutar también en Cinear tiene material interesante Alejandro y bueno Carmel es una una muy buena propuesta para bueno poner en perspectiva como decís bien Mariana este crimen que sacudió la opinión pública hace ya casi 20 años sí los picos de rating que sí era increíble bueno Maxi querido gracias por esta comunicación como siempre por las recomendaciones nos reencontraremos el próximo jueves por favor chicas sí por supuesto y una cosita antes de terminar quizás la semana que viene tengamos novedades acerca de las salas que muy probablemente abran en nuestra ciudad porque ya está el decreto aprobado sí así que la semana que viene seguramente les traeré novedades acerca y precisión acerca de la cartelera bien buenísimo así que quedamos el jueves que viene el jueves que viene nos estamos hablando Maxi besote enorme beso grande para ambas beso a la audiencia adiós adiós ahí está Maxi Curcio con las recomendaciones bueno ya están subidas las historias breves de Elite sí ¿las viste? no vi las historias breves bueno es literal historia breve muy poquito muy breve o sea yo dije ah pero es re breve porque a ver te lo dicen en el nombre historias breves sí vos tenés que meterte sabiendo que es breve pero viste que es tan breve decís que es breve claro ¿qué tan breves? son tres episodios de 15 minutos cada uno ah bueno es breve veo hoy veo todos hoy que son dos ¿no? dos partes mirá ahora están hasta ayer antes de ayer estaba la de Nadia que me encanta este la de Ander no todavía no subieron la acabo de ver yo ¿sí? sí pero entonces ahora sí 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 Ander, Alexis y bueno no importa no me acuerdo Omar y Omar bueno esa la acabaron de subir porque estaba la de Nadia y estaba la de Guzmán pero no con Nadia sino Guzmán con dos amigas más que nos preguntan los nombres sí con Cayetana y Rebeca con Cayetana y Rebeca ahí está bueno recortitas entretenidas bueno nos voy a ver sí ¿por qué se viene la la cuarta? la otra temporada pero que no está la que me gusta a mí ¿cuál te gusta buscarla? no no la mexicana la mexicana me gusta sí Lucrecia no va a estar no pero bueno hay personajes nuevos vamos a ver qué onda yo la vi en cuarentena toda no la había visto antes ah mira y está buena sí está buena está buena yo me enganché con mi hija y la vi y ahora me enganché y ya después te enganchás con todos los personajes y sí es la típica este y están estas mini historias son bien cortitas yo las dos que encontré que ya estaban obviamente las ves quince cuarenta y cinco cuarenta y cinco un hora y piquito nada son dos capítulos de una serie normal claro sí no menos porque yo hay algunas que veo y son de una hora menos y largas sí sí yo siempre tengo esa viste esa puntería capítulos largos oh decís pero cada capítulo una hora oh viste cincuenta y pico porque no son muchas hay series que lo valen sí obvio Sherlock duran una hora y media está bien son cuatro capítulos por temporada pero lo vale igual el contenido pasa rapidísimo la hora y media no la vi Sherlock no la viste no no ni la pienso ver tampoco buenísima no no una de mis favoritas mira sí vi que también me dijo mi hija que le gustó y que se yo no no pero a mí viste no son de mis series preferidas bueno 11 de la no no no